¡Quejado! ¡La! ¡La! ¡No, no! ¡Zo no, chies stokken! ¿No, no, 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 no? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Dá es Daan! ¡Va es Daan! ¡Dá es Daan! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Ha! ¡Woo! ¡Mack'em! ¡Mack'em on! ¡Mack'em! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Puedo hacer un pinto los?